¡Hola! Este es el canal de madre e hija. Hoy tenemos un invitado especial que nos ha ayudado. ¿A qué nos has ayudado tú? Caramelo, ¿tú nos has ayudado? Sí. Porque vamos a hacer dos, vamos a hacer dos arbolitos de Navidad con lana. Facilísimo de hacer, sin complicaciones, dos o tres cositas y la decoración la que quiera. ¿A que sí? ¿Cierto que sí? Mira, este es nuestro amiguita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo te ves ahí al lado de los arbolitos! ¿Nos ayudas? No, como que no quiere ayudarnos. Bueno, bueno. Y tus materiales a continuación. Los materiales son cola blanca. ¿Cola blanca? Un cono gigante forrado de... ¿De qué? ¿De qué? Un cono de forest pan forrado, eso, de papel fino. ¿Y lana verde? Lana verde. Con una aguja puesta que ya veréis por aquí. Ya. ¿Se preguntarán por qué? Pues resulta que para no estar untando... ¿Se inventó algo grandioso? Vamos a introducir nuestra aguja por acá. Por acá, prácticamente por el culete de la... ¿Qué es esto? Un casito. Un casito. De yogur. Para... Un caso. Cuando vaya atravesando, quede untado y no sea un poquito más fácil, en vez de untarlo, ponernos. A mí, ven... Te va a gustar. Te va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! La lana lo que hemos puesto y lo que hacemos es quitarlo de aquí, del forro y comenzar a decorar ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! ¡Muy fácil y queda precioso! Ahora mostramos los dos ¡Ay! ¡Que bien! ¡Que bien! ¿Sabes para qué podemos utilizar este? O colocarle piñas Piñas pequeñas, decoradas O también, ¿sabes para qué? Para un centro de mesa podemos colocar bombones de chocolate Bueno, sí, hay mucha utilidad para este, para este cacha Para este otro árbol vamos a utilizar lana con el sistema tricotín verde o de cualquier color que queráis Pero aunque sea navideño Y al hambre ¡Fuerte! 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 No se vaya para allá, y no sé si que le coloquemos este snowman aquí, no se le ve la cabeza, no se le ve la cara, pero si lo podemos colocar a un ladito, y esta piña, dentro, o sea, la decoración, a ver, eso, bien, bien, deben quedar buenísimas, ¿sabe con quién? Esto de color blanco, o blanca, wow, precioso, mira, le colocamos este snowman aquí, este muñequito allí en un lado, y también, ¿sabes qué podemos colocarle? Luces, y podemos colocar luces, o se lo dejamos para el otro, mejor así porque queda muy cargado, ¿no? Vale, luces, fuera. Así queda nuestro tutorial de hoy, utilizando tricotin, sistema tricotin, tenemos un ayudante, que como que no quiere estar aquí ayudando, y este que lo hemos hecho con el, por span y utilizando lana, en las dos partes está la misma lana, y así finalizamos decorándolo, este queda, mira, ¿qué, qué, 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 cariño? Y entonces, así queda. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta? ¿Cómo ha quedado? ¿Te ha gustado? ¿Sí? Pues a nuestras amigas les gusta Les gusta que madre e hija hagan el video Entonces sabes que vamos a hacer Nos vamos a despedir Esperamos les haya gustado Suscribiros, comentarios, darle like Esto es con alambre y este es con pegante Y hasta otro día Adiós Despídete, Caramelo despídete Espérate que se va a despedir Despídete de nuestros amigos y nuestra amiga Adiós, adiós, despídete, adiós, adiós Muy bien Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video